Las riquezas son la coronación de vivir sabiamente. La gente se esfuerza muchísimo en buscar la riqueza cuando se debería estar esforzando muchísimo en buscar la sabiduría. La gente que se gana un millón, se gasta un millón. Si tú quieres crecer financieramente, aparte de diezmar y ofrendar, tú tienes que vivir por debajo de tu ingreso. Determina el nivel en que va a vivir. Así voy a vivir y no voy a vivir por encima de mis posibilidades. Siempre voy a vivir por debajo. Eso no es falsa de fe, eso es sabiduría para poder tener músculo para poder crecer. Vive con menos y después llegará el momento de comprar todo lo demás. Estos tres elementos te van a hacer crecer financieramente. Hoy voy a enseñarles acerca del crecimiento financiero. Les voy a soltar unas buenas perlas acá para que usted se haga un collar como el de Marvel. Pero mire, este está bueno. Todos queremos crecer. Y una de las áreas en que Dios quiere que crezcamos es financieramente. La voluntad de Dios es que su pueblo sea bendecido. La voluntad de Dios es que no haya pobreza. La voluntad de Dios es que a ti te vaya bien. La voluntad de Dios es que vengas de menos a más. La voluntad de Dios es que asciendas. Una promesa del capítulo de Job dice que Dios te hará mil veces más de lo que eres ahora. Tú serás mil veces más de cuando recibiste a Jesús. Dios quiere que asciendas, que seas cabeza, que no seas cola, que estés encima, que tengas ideas, que prosperes, que progreses. Claramente sé que no todos están llamados a ser gerentes. Claramente sé que no todos están llamados a ser empresarios. Pero todos están llamados a ser el primero en el área donde Dios los quiere poner. Si eres empleado vas a ser el primero. Si eres empresario vas a tener la mejor empresa. Si eres emprendedor tu emprendimiento se va a conocer y va a ser lo primero. Pero te tienes que esforzar. Tienes que crecer. Tienes que crecer en sabiduría, en estatura y en conocimiento. Como crecía Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en conocimiento. Su pastora crece en conocimiento y en sabiduría. Lo de la estatura se los quedó debiendo. Ok. Pero en sabiduría y en conocimiento hay que crecer. Hay que crecer. Y hoy vamos a hablar de crecimiento económico. Y quiero por favor que leamos Proverbios 14, versículo 24. Y quiero que lo hagamos despacio. Porque quiero que entiendas lo que estás leyendo. Las riquezas de los sabios son su corona. Pero la insensatez de los necios es infatuación. Una vez más. Las riquezas de los sabios son su corona. Pero la insensatez de los necios es infatuación. Las riquezas son la coronación de vivir sabiamente. Cuando tú vives sabiamente lo que te espera es la riqueza. Dice la palabra de Dios en Proverbios. Que me imagino que tú todos los días leves el Proverbio del día. Dice que honor, vida y riquezas son el resultado de los que buscan la sabiduría. La gente se esfuerza muchísimo en buscar la riqueza. Cuando se debería estar esforzando muchísimo en buscar la sabiduría. Porque con la sabiduría va a venir el honor. Va a venir la vida y van a venir las riquezas. ¿Estás conmigo? Ahora progresar económicamente muy diferente a lo que la gente habla. La gente dice es que en esas iglesias les dicen que van a ser ricos de un día para otro. En esta no. Nosotros nunca les hemos enseñado a ustedes que van a ser ricos de un día para otro. Si creemos en que Dios interviene y hay milagros de aceleración, de provisión sobrenatural. Si creemos en eso, porque lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Pero realmente el crecimiento económico es un proceso, no es un evento. Una vez más, progresar económicamente es un proceso, no es un evento. ¿Qué es mejor? Hacer dieta siete días para que le quepa a uno el vestido. Porque ahorita hay grados y hay matrimonios. Y cuando se mide en el vestido dice, ¡ay no me quedó! Entonces toda la semana agua de piña, agua de pepino, 60 abdominales en la mañana, planchas. Siete días. Eso sí, usted se mete en el vestido. Pero apenas termina el matrimonio, buñuelo, natilla. ¿Qué es mejor? ¿Comer bien toda la vida o hacer dieta? Voy a hacer una dieta de siete días. Voy a hacer una dieta de cuatro días. Voy a hacer la dieta de la piña, que como todo menos piña. No. Es mejor comer sabiamente y tener una alimentación balanceada por el resto de tu vida. Que estar saltando de dieta en dieta, que termina perjudicando sin darte cuenta tus órganos. Esas dietas así terminan perjudicando los órganos. Entonces es mejor, así como en la vida uno necesita procesos para adelgazar, etc. Tú necesitas un proceso de crecimiento financiero. Digan conmigo, progresar económicamente no es un evento, es un proceso. Es un proceso. ¿Qué es un evento? Un evento, como la palabra misma lo indica, es algo eventual. Es algo que puede suceder. No es que no suceda, sucede. Pero puede suceder una vez al mes, una vez al año, una vez cada cinco años, una vez cada diez años. Pero ¿qué es un proceso? Es algo que sucede constantemente y continuamente. De nada te sirve ir al gimnasio hoy y hacer siete horas de ejercicio y dejar de hacer ejercicio tres meses. No te sirve de absolutamente nada. Es mejor que todos los días hagas un poquito de ejercicio. Es más saludable, lo va a notar más tu cuerpo, lo vas a notar más tú y tu médico lo va a notar. Procesos, procesos. Esta iglesia es una iglesia de procesos. Que en medio de los procesos tiene eventos. Le voy a dar un ejemplo. Ahoritita acabamos de terminar las noches de avivamiento. Que fueron tremendas. Pero ¿por qué fueron tan tremendas? Porque hacen parte de un proceso en el que nos venimos preparando para el 2023. En el que venimos creyendo, en el que venimos sembrando, en el que nos venimos acostumbrando. En el que nos venimos planeando. Entonces, trajimos un evento que cae perfectamente dentro de un proceso. Cuando traes un evento sin un proceso se va a desperdiciar. Porque la gente a los cinco días ni se acuerda. Pero estas noches de avivamiento nos acordamos todos porque han sido parte de un proceso en el que venimos. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Los eventos son disparadores. O sea, los eventos si disparan, disparan algo. La emoción, la alegría, la fe, la esperanza. Pero los procesos, pero los eventos que no están acompañados de procesos, de nada sirve. De nada sirve. Ahora vamos a aprender de los tres componentes del crecimiento financiero. ¿Los quieren aprender? ¿Quieren aprender los tres componentes básicos del crecimiento financiero? Díganme sí o no. Bueno, el primer componente para crecer financieramente. Para que tú seas más el año entrante de lo que hoy eres. El primer componente es la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios. Número dos. Determina el nivel económico en que vas a vivir. Te lo voy a explicar. Hay gente que se gana 50 mil, se gasta 50 mil. Hay gente que se gana 100 mil, se gasta 100 mil. Hay gente que se gana un millón, se gasta un millón. Si tú quieres crecer financieramente, aparte de diezmar y ofrendar, tú tienes que vivir por debajo de tu ingreso. Si tú sigues viviendo por encima de tu ingreso, nunca vas a crecer financieramente. Si tú ganas 10, tú tienes que vivir de 8 para abajo. Y esperar tener fuerza y músculo para ir creciendo. Ay, pero es que dirán las amistades. Y deja de estar cambiando los muebles. Es que en diciembre yo tengo la costumbre de cambiar. Pero ¿sabes qué? Debes todo. Entonces te sientas a comer debiendo todo. Ten paciencia, ten tranquilidad. Vendrá el tiempo, el momento, la ocasión. Mujeres sean tranquilas con eso. A veces las mujeres agobian mucho a los esposos. ¿Con qué hay que cambiar? Hay que hacer. Cálmate, tranquila. No hay ningún problema. Va a venir ese tiempo. Hace 10 años nos casamos y no me has cambiado la cama. Cálmate. Lava bien todo. Hacea bien todo. Ten tu casa impecable. Yo fui fiel en todo lo que fue de arriendo. Como si fuera propio. Para que Dios confiara en mí después en algo propio. Esa casa en que estamos actualmente fue rentada. Todo este tiempo, hasta ahorita. Hasta este año fue rentada. Y yo la cuidaba. Yo encontré esa casa hecha un desastre. Acabada. Todo estaba acabado. Por eso fue que el arriendo no lo dejaron tan barato. Y yo puse esa casa como si fuera mía jardines. Puse hasta la piscina que tiene. Eso era lleno de sapos y porquería. Y me dijeron no hay nada que hacer. Y yo me conseguí un piscinero. Y le dije, ¿se le mide? ¿Se le mide con fe? Bueno, no, no. ¿Sí o no? Y me dijo, sí, bueno, sí, sí. Creo que lo estaba aturdiendo. Y se le mide con fe. Fue que la sacamos adelante. Y la sacamos adelante. Cuando me han dicho, eso no hay nada que hacer. Eso, póngale, ciérrela. Y yo, no, 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 no. Todo lo que mis manos toquen será bendecido. Todo lo que mis manos toquen será prosperado. Y recuperé al punto que yo le mandaba videos a la dueña. Y ella me decía, no puedo creer que esa es mi casa. Y yo, yo tampoco. Impecable, las paredes. Porque una cosa es no tener suficiente y otra cosa es ser sucio. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es ser cochino y otra cosa es ser pobre. Y usted ni lo uno ni lo otro. Determine el nivel en que va a vivir. Determínelo. Bueno, esto es lo que yo voy a vivir. Así voy a vivir. Y no voy a vivir por encima de mis posibilidades. Siempre voy a vivir por debajo. Eso no es falsa defensa. Eso es sabiduría. Para poder tener músculo. Para poder crecer. Entonces, ganas ocho y quieres vivir como doce. Cada mes vas acumulando cuatro, cuatro, cuatro. Cuando te das cuenta, estás de acá. No puedes. No puedes. Vive con menos. Come más lenteja y fríjol. Que igual son súper buen alimento. Y después llegará el momento de comprar todo lo demás. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos? Crecimiento financiero. Y por último, no te traiciones a ti mismo. No traiciones tus metas. Y no traiciones tus objetivos. La gente se retira del estudio. La gente empieza un emprendimiento. Desbarata el emprendimiento. Vuelve y empieza otro emprendimiento. Mira, si tú te mantienes constante. Si tú oraste y buscaste a Dios y Dios te habló. Ten paciencia y mantente constante. Hasta que veas el resultado. Hay gente que se ha mudado tanto. Porque no, siento que no es aquí. Se muda de ciudad. Se muda, se muda. Que si calculáramos los gastos de las mudadas. Ya tendría la cuota inicial de un apartamento. Que las mudadas cuestan un montón de dinero. La gente quiere poner un emprendimiento y que le dé resultado a los seis meses. No funciona así. Empiezas a ver resultados a los dos años. Aproximadamente. Aproximadamente. Mantente fija con tus metas. El séptimo semestre. No, yo me equivoqué de carrera. De malas. Térmínenla. Porque no va a perder la plata y el tiempo. De todo lo que ya invirtió. Y después mira y hace lo que quiere. Pero hay gente que traiciona sus propios objetivos y sus propias metas. Perdiendo tiempo. Y cuando pierdes tiempo, pierdes dinero. Pierdes dinero. No los traiciones. Estos tres elementos te van a hacer crecer financieramente. Fidelidad a Dios. Definir el nivel económico. Donde quieres estar. Y no traicionar tus metas. Ni tus objetivos. Señor te doy gracias por tu pueblo. Tu pueblo que es obediente. Tu pueblo que escucha tu palabra Señor. Tu pueblo que crece en conocimiento y en sabiduría. Tu pueblo que no es rebelde a lo que tú les enseñas. Padre Santo. Yo creo con todo mi corazón. Y profetizo. Con la unción del Espíritu Santo. Que en esta congregación. No habrá ningún pobre. Ni ningún necesitado. Porque todos aplicaremos los principios de la palabra de Dios. Y todos prosperaremos. Y todos seremos bendecidos. Señor yo te doy gracias. Porque el año entrante. Seremos mucho más de lo que somos ahora. Porque el año entrante. Tendremos un mayor crecimiento financiero. De lo que actualmente somos. Señor. Te damos gracias. Porque en medio de nuestros procesos. Hay una intervención divina. Y sobrenatural. Que acelera las bendiciones. Te doy gracias. Porque me ayudas a no desmayar. Y a no cansarme. De ser constante. Y fiel. En el nombre de Jesús. Si tú lo crees. Di. Amén. Hola. ¿Qué tal? Qué bueno que hayas estado conectado con nosotros. A través de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de edificación y de bendición a tu vida. Te tengo una pregunta que hacer. Si mueres hoy. ¿Dónde pasarás la eternidad? Sabes que la gran tragedia no es morir. Sino morir sin Cristo. Morir sin saber dónde vas a pasar la eternidad. ¿Y cómo podemos solucionar este tema en la eternidad? Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. La vida también dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Así que yo quiero hacerte una invitación de todo mi corazón. Para que recibas a Jesús como Señor y Salvador personal en tu vida. Y puedas tener esa seguridad de la salvación eterna. Di conmigo Señor Jesús. Yo hoy te necesito. Te invito a mi vida. Te acepto hoy. En mi corazón. Te pido que perdones. Te pido que perdones todos mis pecados y mis ofensas. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y lo borres del libro de la muerte. Y te pido Padre Celestial. Te pido Padre Celestial. Que hagas de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración la vida dice que eres salvo. Has nacido nuevo. Ahora empieza ese proceso a crecer en el Señor con nosotros aquí en Ríos de Vida conectados a través de nuestro canal. Estamos súper contentos de que hayas podido escuchar este mensaje el día de hoy. Y para seguir haciéndolo queremos invitarte a que te suscribas para que puedas estar atento a las notificaciones. Porque cada semana, semana tras semana vamos a subir videos, enseñanzas, mensajes motivacionales que van a edificar tu vida. Así que si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dios te bendiga y muchas gracias por ser parte de nuestro canal en YouTube.